Para revisar la estructura armónica y hasta cierto punto rítmica de Afro Blu del maestro Momo Santa María. La pieza está en Re menor, con la peculiaridad que tiene una extensión de 7 y 9, lo que le da una sonoridad muy brillante, muy adecuada para el trabajo que estamos buscando con el bajo sexto. Otra de las cosas que quiero que observemos con el bajo sexto es que si a este mismo acorde, o la extensión de 7 y 9, le adicionamos una extensión de 11, tenemos una construcción a partir de dos acordes, por decirlo de algún modo, Re menor y Do mayor. Esto nos permite, en el caso del bajo sexto, trabajar el ataque en el acorde desde su extensión, por decirlo de algún modo. Este juego puede ser muy estimulante, puede ser muy, incluso tiene un adorno muy, como decirlo, se oye muy elegante, se oye muy enriquecido el arreglo, si el bajo sexto puede trastear, por decirlo de algún modo, pasar un tono bajo y, con algún glisando, poder llegar hacia el Re, y Do a Re, lo cual, para la estructura rítmica, es realmente muy estimulante para el que escucha. Entonces, bueno, entendido esto, el primer acorde es Re menor 7 con 9. El siguiente acorde es un Sol menor, pero con una extensión de sexta y una extensión de novena, pero aquí también vamos a incluir las extensiones dentro, por decirlo de algún modo, del acorde para obtener dos disonancias cerradas, una agradable de grado y una de medio tono que es fuerte y que es penetrante. Y además también si quitamos la quinta y dejamos este acorde con el Mi, La, Si, Bemol y Re, luego nos da a ratos las dos disonancias, pero escuchen la riqueza de tener el acorde sin esa disonancia de grado. También le resulta muy interesante en una búsqueda con las cuerdas de metal, la doble cuerda de metal y el bajo sexto. Entonces tenemos el primer acorde de Re menor 7 con 9, el segundo acorde de Sol menor 6 con 9, y el tercer acorde es un La 7 que elude la séptima. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos el La mayor, el bajo, Do sostenido a Mi y la séptima, todos sabemos, la séptima dominante es el Sol, la séptima mayor, menor, perdón, que nos sirve de resolución natural para llegar al centro de la gravedad tonal, que es el Re menor. Pero vamos a evitar precisamente esta séptima y le vamos a incluir dentro de la estructura del acorde, al igual que con el Sol menor, un Sostenido 9 y un Bemol 6 o un Bemol 13, depende de en qué parte lo veas tú del acorde, pero más o menos La, Bemol 6, Sostenido 9, se construye así, es el bajo La, Do sostenido, Fa natural, La natural y Co natural. Aquí hay una disonancia abierta, que es quita la cerrada, y en vez de tener la séptima, que también es interesante, tenemos Fa y La, La, Bemol 6 y La, la tónica. Bueno, el efecto de resolución es interesante también y resulta muy enriquecedor para el caso del bajo sexto. No solo rítmicamente, en estas formas de atacar la cuerda que se hacen en la música tradicional norteña, en la música sierreña, en los polcas, en donde hace una suerte de contracanto, como de contrapunto, de línea melódica al bajo sexto, nos va a dar una muy interesante posibilidad melódica, a la vez que rítmica, con el basamento de tres, seis octavos sobre tres cuartos, ¿sí? Si han notado algo, es una especie de falsa relación tonal propia de la música española. ¿Sí? ¿Sí? Muy, muy español, así, muy... Entonces, toda esta falsa relación tonal, aquí en la música, nos permite ver que, aunque el acorde puede parecer de quinta aumentada, con este acorde, no lo es porque melódicamente, aparte con el bajo, lo va a estar haciendo, melódicamente me permite la quinta y la sexta bemol en todas mis construcciones melódicas. Sí, muy español, como decía. Bueno, entonces, esos son los acordes principales, ya de su estructura, pero ¿cómo se van a manejar en la distribución de la pieza? En cuanto a la primera parte. La segunda parte, antes de que se me olvide, ya lleva los acordes de dos, siete, si bemol, séptimo mayor, es como un re menor, re menor, con si bemol, si bemol, le falo, y un do, y un re, y el re, es siete, un menor siete. Aquí la parte que yo, lo que yo recomiendo en esta parte es que a la hora de resolver, ahí sí eludamos la forma, este, siete, nueve, porque no nos da la idea de resolución, y sí queremos que la gente, bueno, yo, pero entiendo que la gente sienta que el acorde resuelve. Entonces usamos el do mil, no va a resolver, si usamos el do re, o el re, o el do, o el do, si me quieran, va a resolver, adecuadamente, va la distribución de los acordes, con la melodía, un, dos, tres, un, dos, tres. y la parte siguiente, hasta aquí el tema, como pueden ver, hago también notar que en la parte donde está el do, hay una síncopa, acá vemos un tiempo fuerte, débil, en vez de un tiempo fuerte, pa, 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 después viene la parte del solo, pero de esa voy a hablar en el otro video, por lo tanto, este es el tema, espero que, el, entendamos esta parte de la rítmica, porque es la parte que estoy persiguiendo que un poco hago el bajo sexto y más al rato entramos a los adornos melódicos que me gustaría que se incluyeran después de cada frase